El siniestro vial que terminó con la vida de Bexy Isabel Ángel Flores ocurrió en la carrera 16 con calle 15 Bayupar el pasado miércoles 8 de enero, quien resultó con múltiples heridas y un traumatismo cranoencefálico severo que le generó la muerte. La víctima, que era ama de casa y oriunda de playa sur del Cesar, fue trasladada a la clínica de alta complejidad del Caribe de la ciudad. Falleció la tarde de este sábado a las 3 y 30 por la gravedad de las heridas causadas el día de los hechos. De acuerdo a las declaraciones entregadas por familiares de Ángel Flores, la mujer se movilizaba como parrillera en una motocicleta cuando un vehículo se voló al par en la esquina donde se encuentra ubicada Empresas de Servicios Públicos de Bayupar, Endupar, el cual colisionó con la moto y terminó con la vida de la mujer de 50 años. Versiones preliminares de los hechos aseguran que la seccional de tránsito y transporte no desarrolló el croquis del accidente, ni tampoco se efectuó la inmovilización del vehículo que al parecer ocasionó el siniestro vial.